¡Mmm! Una prueba con toda... De la costeñitud. Como diría Karol G. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico, Dios mío! A la calle le ponemos sazón. Acompáñenme a probar la comida más deliciosa. Entonces, señora Chef, le voy a probar su bizcocho. Entonces, la comida está increíble, ¿la neta? Pues la neta sí, veí. ¿Sí? Esto me sabe a nuevo. Aunque sí me pequé una picada la hija. Ustedes, mute. No pueden perderse este tour gastronómico que hicimos para ustedes. No se pierdan Calle y Sazón. Cojan una frescos. Están en su casa. Se van a divertir. No. 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 Gracias.